ÚLTIMAS NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA El expresidente el titán Trump respondió recientemente a un meme que sugería que él era el defensor de la civilización occidental. El expresidente Donald Trump volvió a publicar un meme en el que apareció él mismo en su plataforma Truth Social, en el que se refería a él como el salvador de la civilización occidental y pareció reaccionar positivamente a la idea. Hoy por la mañana, el patriota Trump compartió una publicación de un usuario con el nombre de usuario arroba acupatron, que mostró una imagen del presidente acompañada de la leyenda me dijeron que podía hacer lo que quisiera, así que me convertí en el salvador de la civilización occidental. Trump respondió con gracias. Tenemos un largo camino por recorrer, pero llegaremos allí, como una indicación de su posible reingreso a la política. Luego de las elecciones intermedias de noviembre, el expresidente Donald Trump lanzó una nueva campaña para la Casa Blanca, recibiendo encuestas favorables entre los probables votantes republicanos de las primarias. El meme estaba en un hilo de otros usuarios que elogiaban a Trump por buscar un segundo mandato, incluido uno de Trump junto a una bandera estadounidense con la leyenda, Donald Trump es el único calificado para ser presidente de los Estados Unidos. En la actualidad, Donald Trump es el único contendiente republicano que ha declarado su candidatura al cargo de presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mickey Healy hará oficial su propia candidatura presidencial la próxima semana. Y tú cuéntame qué dices al respecto. Mil bendiciones para todos.